¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Yo muy bien, espero que tú. También aquí estamos con un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo muy especial que me pedisteis muchos por TikTok y en TikTok reaccioné en un vídeo muy corto, pero quería traeros un vídeo largo, un vídeo completo haciendo esto que voy a hacer hoy, que es reaccionar a los mejores goles de Edwin Cardona. Y es que me etiquetasteis en un TikTok, yo no conocía a Edwin Cardona, simplemente sabía, por cosas que me habíais comentado en comentarios, que me habíais mencionado, que Edwin Cardona había jugado en rayados y que había sido el último gran 10, pero que lamentablemente después de fallar un penal, como que su nivel y su carrera cambió, no sé, vi muchos comentarios de este tipo. También leí que su vida fuera del terreno de juego era muy mala, le gustaban mucho los lujos, no sé, esto es lo que me habíais comentado vosotros, así que lo que voy a hacer ahora es reaccionar a él como futbolista, ya que en lo extramutbolístico no lo conozco ni lo sé, así que voy a ver el vídeo, voy a reaccionar a él y a ver qué me parece Edwin Cardona. Vale, a ver, Edwin Cardona, mejores goles, rayados de Monterrey, ojo, a ver qué tal. Tengo mucha curiosidad, sinceramente. Ojo, o sea, vi algunos desde fuera del área que se me ha tenido curiosos. Madre mía. Uf, el portero igual puede hacer más aquí, pero se lo regatea muy fácil, eh. Ahí, ahí, con la 10, con la 10 de rayados, ojo. Muy bien. Pensaba que haría una pared aquí, combinaría un poco, pero no, no, decide ir por su cuenta y le mete este cañón. Que yo creo que el portero puede salir mejor aquí, eh, pero la jugada es, es de auténtico crack, eh. Y el último defensa, pero cómo no mete el pie ahí, madre mía. Muy bien, muy bien ahí, Edwin Cardona. Beso. ¡Bof! No, 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 qué golazo, qué golazo, tú. Vaya golazo de falta, tú. A ver, a ver. ¡Bof! Vaya golazo. Tengo una clave por toda la escuadra, además con la parada y todo, y el efecto que le mete. ¿Qué sentido tiene este golazo, tú? Madre mía. Qué locura. Ay, 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 ay. No, no, no. Pero, 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 pero este hombre, este hombre, ¿de dónde ha salido? Os juro que nunca había escuchado hablar de Edwin Cardona y esto me parece una barbaridad. De verdad que no lo entiendo. No entiendo cómo nunca había escuchado sobre este jugador o no había visto nada sobre él, ¿sabes? Es que es increíble. Es increíble. Estoy flipando, la verdad. Tira unos misiles. A ver, aquí es, es cierto que es casi en ángulo, casi, y es que es más complicado para él todavía, pero el portero no sé si puede hacer más, pero, pero es que tira unos misiles. Es increíble. El portero está mal posicionado aquí, pero es que el misil que tira es imparable. O sea, si te va de frente, es gol seguro. Es gol seguro. Qué barbaridad. Qué barbaridad el disparo que tiene este jugador. O sea, en FIFA debía tener un 90 de tiro, ¿no? ¿Por qué? Porque es una barbaridad. Es que si se la pasas a este tío de fuera del área, sabes que es gol seguro. Es que es tal cual. O sea, tú le das el balón a Edwin Cardona fuera del área y es, ¡oh! Y Spiderman. Le metí a Spiderman como Julián Álvarez. Físicamente tampoco es un jugador que digas, ¡guau! Es que está súper fino, no está súper bien, pero es que va muy sobrado con el remate de fuera del área. Es increíble. ¡Pam! Cómo la cancha. Cómo la cancha. Esto es como... O sea, me recuerda mucho a este jugador. No lo he visto jugar nunca, ni he visto ningún partido sin el otro. Me recuerda mucho al caso de Giroud, ¿no? Que es el... que solo mete golazos. O sea, Giroud solo mete golazos. Pues el win Cardona es lo mismo. Solo mete golazos. Es increíble. Venga, otro. Rasita. Esta es muy de Messi, ¿eh? El disparo raso desde fuera del área es muy de Messi. ¡Ojo! ¡Qué golazo, tú! Lo que me habíais dicho también es que juega de medio ofensivo. O sea, bueno, de hecho, en eso encajaría que lleve el 10. Pero no sé ni si es zurdo ni si es diestro. Porque este gol lo ha metido con la zurda. Luego ha metido otro con la diestra. O sea, es increíble. O sea, mete con la zurda, con la diestra. Le da igual todo. Es una barbaridad, tío. Es buenísimo. O sea... A ver, que estos son los highlights, ¿eh? También lo digo. Son los mejores goles. O sea, no voy a encontrar un gol malo porque son los mejores. Pero... ¡Ay, no! ¡Ay, no! La picadita. Pero... Pero bueno. ¡Qué picadita se marcó! Como lo de Messi contra el Messi. Aquí también el portero que hace estar adelantado. O sea, ¿qué haces ahí? Pero la picardía de decir... ¡Ay, se la voy a picar a ver si entra! Este... 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 De cara. ¡Ah, de tacón! Bueno. ¡Ah, bueno! Es que sí. Cuando alguien tiene la magia... Es una rostra. Es... Es... Me recuerda mucho a Fekir. Es que tiene la magia. Y ya está. Es que... Si tienes la magia... A ver. Ojo. La garra es de fuera del área. A ver, no creo. No, no. No, no. Es que... Es que las nietes siempre en la prolificación de mí. De verdad. Es que... Solo digo, es increíble. ¡Qué barbaridad! Pero es que... Mirad los goles que me está... Me está por aquí este vídeo. No tiene ningún sentido, de verdad. Es que... Todos son golazos. ¡Qué locura! A ver, va. A ver qué hace ahora. ¿Qué inventa Edwin Cardona, no? Buena pared. No, no creo que vaya a hacer una chilena. ¡No! Es que... Es que es la... La mala intención que tiene. La mala idea que tiene. El tío tiene ahí una jugada. ¡Ah! Se vuelve loco. El bailecito ahí. ¡Pa, pa, pa! Pero el tío tiene una jugada donde, pues, a la vez puede controlar, puede hacer algo... Algo fácil. Y no, no. El tío es una chilena que se inventa. En vez de este golazo. Es que... Un gol que va a ser un gol de remoto normal, y acaba siendo un golazo. ¡Qué locura! ¡Qué locura, de verdad! Es que no tiene ningún tipo de sentido. Los goles de Edwin Cardona no tienen ningún tipo de sentido. Y... A ver, aquí. ¿Ha sido con el exterior? ¿Ha sido con el exterior este gol? O sea, ¿estoy borracho o ha sido con el exterior? Si ha sido con el exterior, es una locura. O sea, como haya metido este gol con el exterior, no tiene ningún tipo de sentido. A ver. A ver, a ver. Nah, es que está loquísimo. Es que está loquísimo. Ha sido con el exterior. Evidentemente ha sido con el exterior. Mirad esta repetición. No, no. A ver, aquí se ve a mí. Le meto efecto con el exterior desde fuera del área. La tira rasa en el palo. Es que... Es que va. Vale ya, tío. Que es esta barbaridad. Que es esta locura. En serio. A ver, va. Voy a reaccionar este gol. Y ya cortamos el vídeo. Nah. Es que el portero ya ni se esfuerza. Dice, yo para qué me voy a tirar si me daban que agarrar por la escada igualmente. Es que ya he dicho, yo renuncio. ¡Qué locura! Pero ¿cómo metes estos goles, tío? Madre mía. La verdad es que estoy... Estoy flipando. He flipado bastante con los goles de Luis Cardona. Me parecen una locura todos. No tienen ningún sentido. Y evidentemente estos eran los highlights. Sean solo los mejores goles, ¿eh? O sea, yo ahora no me imagino que Luis Cardona cada partido fuera lo mismo. Pero que tus mejores goles sean estos... Me parece una auténtica locura. Es que no tiene ningún sentido. Qué jugadorazo, un crack. Y qué pena no haberle podido ver jugar un partido, por ejemplo. La verdad es que me habría gustado que estuviese ahora en la Liga MX. Ahora que me estoy enganchando y poder seguirlo. Así que nada. Esta ha sido mi reacción a Edwin Cardona. Espero que os haya gustado. Que me dejéis un buen me gusta. Y nos vemos en un próximo vídeo, gente. Adiós. Adiós.